Esos momentos Los que recordarás cuando estés con otro Y te bese a ti, recordarás todo Lo mágico que fue lo que vivimos ya Y que no volverá cuando yo te encontré Cuando te abrace mi amor Y cuando te bese mi piel No lo olvidarás jamás Esos momentos Esos momentos Y me recordarás como a nadie Por siempre tú te acordarás de mí Oh 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 Cuando te abrace mi amor, y cuando te besé mi piel, no lo olvidarás jamás, esos momentos. Tú me recordarás como a nadie, por siempre tú te acordarás de mí. Oh 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 Gracias por ver el video